A muchos les encantan los test psicológicos. Algunos están hechos para demostrar algo, otros para comprender algo y otros solo quieren es divertirte y usar los resultados como inspiración, para algo que debes hacer. Hemos preparado para ti, un test psicológico basado en gatos románticos. Observa la imagen que se te presenta a continuación y elige la pareja que sea de tu agrado. Ten cuidado y escucha tu voz interior. El resultado revelará tus deseos ocultos para los próximos meses. 1. Gatos enamorados. Eres una de esas personas que piensan que el vaso está medio vacío. Para ti, la vida es una gran aventura llena de cosas inesperadas. En los próximos meses te esperan eventos agradables e importantes porque estás listo para los cambios. No sentirás que estás limitado en ninguna circunstancia. Estás lleno de pasión por los nuevos logros y cada uno de ellos te traerán sorpresas agradables y diferentes. 2. Gatos enamorados. Eres una persona muy sensible. Tardas más tiempo que otros para pensar en ti mismo y en el mundo que te rodea. Para los próximos meses tu vida llegará una persona con la que construirás una relación armoniosa y romántica. Aunque eres lo suficientemente tranquilo, rara vez estás aburrido, tu vida será mucho más dedicada y llena de aventuras. 3. Gatos enamorados. Eres una persona práctica y equilibrada. Es agradable estar en tu compañía porque eres una persona en quien confiar. Eres naturalmente fuerte, por lo que no quieres que la gente te vea y te experimente como alguien sensible. Por lo tanto, te es difícil construir una relación con el sexo opuesto. Aún así, las cosas buenas te están esperando los próximos meses. Conocerás a una persona que apreciará tu amabilidad y no tratará de explotarte. 4. Gatos enamorados. Eres una persona segura de ti mismo. Mantienes todo bajo control en tu vida y nunca confías en la suerte, sino exclusivamente en tus capacidades. 5. Nunca demoras las cosas y te sientes satisfecho solo después de completar una determinada tarea. La gente que te rodea siente tu fortaleza y te ama. Gracias a tu resistencia y responsabilidad, los siguientes meses serás promovido, lo cual es un resultado lógico por tus esfuerzos. 6. Gatos enamorados.